Ey yo, ese de Arturo, una vez más para el cachorro, la versión 4, Simón Cacipa dice, desde la pirámide perro, desde la pirámide dice. Soy el cachorro y ando el millón, al chile siempre ando bien pilas, siempre ando bien pilas, son tantas cosas que yo pasé, pero ya me cambio la vida, me cambio la vida. A ti sigo sumándola, a mi nadie me va a parar, la vida me la pela, te los mando a la verga, sigo de pie, como siempre debe ser, aquel que quiso verme abajo, nunca me verá caer, yo sigo haciendo de lo mío, estoy enfocado en mi jala, así que no cague en el palo, porque el chile vale madre. No me dejo caer, al chile me va bien, aquel que dudó de mí se quedó pendejo el güey, traigo paca de cien, honrado me lo gané, así que no abrese los hijos y nada sabe usted. Ando el millonazo, haciendo feria a los bastardos, yo sigo siendo humilde a pesar de lo que gano, yo no me crezco porque sé de dónde vengo, la agradezco a mi flaca por todo lo que ya tengo. Tengo de todo, de todo lo que he querido, aquí sigue el cachorro, el chileno andaba perdido, ando haciendo mi jale, jalando de sol a sol, mi jalecito es honrado pero deja un billetón, me doy mis gustos, al chile la paso de lujo, me compro lo que quiero, yo no le pido a ni un puto, los fines de semana la paso de punto a punto, no me para la patrulla y si me sigue me le oculto. Yo sigo siendo el mismo que salió de su tierra, para cumplir un sueño como no lo hace cualquiera, aquel que dijo que nunca lo lograría, se la seguirá pelando porque aquí ando todavía. Todo el día me la vivo, sume y sume gastando mi efectivo, el que por él siempre se va a dar sus lujos, no tengo mucho pero si me doy mis gustos. Soy el cachorro, soy el cachorro y ando el mío, el chile siempre ando bien pilas, siempre ando bien pilas, siempre ando bien pilas, son tantas cosas que yo pase, que hoy ya me cambio la vida, me cambio la vida. Aquí sigo sumándola, de mí nadie me va a parar, la niña me la pela, te lo mando a la verga, le prometí a mi jefita que iba a sobresalir, yo soy hombre de palabras, claro que le cumplí, y pa' que ocupe una mano que venga donde mí, sin pensarlo tiro paro, yo siempre he sido así. Me estoy dando buena vida como siempre quise, me voy a comprar el carro que soñan los quince, pa' sumar con mis carnales y toda mi raza, y para que al envidioso más le arda. Siempre sigo los consejos que mi madre me dio, estoy agradecido por eso sigo el millón, y mientras tenga vida le voy a dar lo mejor, sus oraciones me protegen también su bendición. También San Judas me protege siempre de lo malo, no se diga mi flaquita que me cuida a diario, la neta estoy bendecido por todos lados, si te pones en mi contra estás acabado. Ahorita tengo lo que quiero porque me he chingado, todo lo que yo he querido me lo he comprado, todo ha sido con mis huevos, nada he regalado, y eso es lo que más le duele al alucinado. Más de verga, porque sigo haciendo de los mío, mío, porque sigo haciendo de los mío, 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 porque sigo haciendo de los mío, 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 mío. Soy el cachorro ya no el millón, al chile siempre ando bien pilas, siempre ando bien pilas, son tantas cosas que yo pase, pero ya me cambio la vida. Me cambio la vida. Un saludo para el pueblito, Zaragoza y para sus compas que andan por allá, para el meme, el Kevin y el Eno, para sus primos el Giovanni, el Lissandro, y los primos el Huevito y el Gordito, que nunca dejan caer bandera. Un saludo también para mi cuñado, el Ricardo, hasta California, y para mi carnala, que la quiero un chingo, para mi jefita, que aquí andamos echándole vergazos, jefa, para sacarla adelante. Y para Ivonne, que la quiero un chingo, y el saludo es muy especial, para el Arturo Baby, y para el Farah Farah, y para los que le di la mano, y me pagaron mal. Y para el Arturo Baby, acuérdense, que la vida, da un chingo de vueltas, ahí los dejo con el karma. Es el Arturo Baby, el de la pirámide perro, y con que se ypa dice, pa' que te lo metas en la memoria. Y esto es, Pirámide Espundo, el Farah Farah, Chile Hernández, Dímelo Baby, Ángel Javier en el diseño, puro contenido explícito, a la verga. En el 2022, y seguimos bateando.